Capítulo 1 En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos, y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, Así lo hizo con nosotros. A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Hido, diciendo, Vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacios de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, Clama diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿Qué son estos? Y me respondió, Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Capítulo 2 Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿A dónde vas? Y él me respondió, A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, Corre, habla a este joven diciendo, Sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Capítulo 3 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha, pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, He mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de, Gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, No. Y él dijo, Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Capítulo 5 De nuevo alcé mis ojos y miré, Y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿Qué ves? Y respondí, Veo un rollo que vuela, De veinte codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, Porque todo aquel que hurta, Como está de un lado del rollo, Será destruido, Y todo aquel que jura falsamente, Como está del otro lado del rollo, Será destruido. Yo la he hecho salir, Dice Jehová de los ejércitos, Y vendrá a la casa del ladrón, Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, Y permanecerá en medio de su casa, Y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, Alza ahora tus ojos, Y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿Qué es? Y él dijo, Este es un efa que sale. Además dijo, Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, Esta es la maldad. Y la echó dentro del efa, Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alza luego mis ojos, Y miré, Y aquí dos mujeres que salían, Y traían viento en sus alas, Y tenían alas como de cigüeña, Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿A dónde llevan el efa? Y él me respondió, Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, Y cuando esté preparada, Lo pondrán sobre su base. Capítulo 6 De nuevo alcé mis ojos, Y miré, Y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, En el segundo carro caballos negros, En el tercer carro caballos blancos, Y en el cuarto carro caballos soberos rusios rodados. Respondí entonces, Y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿Qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos, Que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros, Salía hacia la tierra del norte, Y los blancos salieron tras ellos, Y los soberos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, Mira, Los que salieron hacia la tierra del norte, Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Toma de los del cautiverio a Eldai, A Tobías y a Jedaías, Los cuales volvieron de Babilonia, E irás tú en aquel día, Y entrarás en casa de Josías, Hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, Y harás coronas, Y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, Hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, El cual brotará de sus raíces, Y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, Y él llevará gloria, Y se sentará y dominará en su trono, Y habrá sacerdote a su lado, Y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, A Tobías, A Jedaías, Y a En, Hijo de Sofonías, Como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán, Y ayudarán a edificar el templo de Jehová, Y conoceréis que Jehová de los ejércitos, Me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá, Si oyereis obedientes, La voz de Jehová vuestro Dios. Capítulo 7 Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, Vino palabra de Jehová a Zacarías, A los cuatro días del mes noveno, Que es Quisleu, Cuando el pueblo de Betel, Había enviado a Zarecer, Con Rejemelec, Y sus hombres, A implorar el favor de Jehová, Y a hablar a los sacerdotes, Que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, Y a los profetas, Diciendo, ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, Diciendo, Habla a todo el pueblo del país, Y a los sacerdotes, Diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto, Y en el séptimo mes estos setenta años, ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿No coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová Por medio de los profetas primeros, Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, Y sus ciudades en sus alrededores, Y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías, Diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Diciendo, Juzgad conforme a la verdad, Y haced misericordia y piedad cara cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, Al huérfano, Al extranjero ni al pobre, Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, Antes volvieron la espalda, Y taparon sus oídos para no oír, Y pusieron su corazón como diamante, Para no oír la ley ni las palabras Que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, Por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, Y no escucharon, También ellos clamaron, Y yo no escuché, Dice Jehová de los ejércitos, Sino que los esparcí con torbellino Por todas las naciones que ellos no conocían, Y la tierra fue desolada tras ellos, Sin quedar quien fuese ni viniese, Pues convirtieron en desierto la tierra deseable.